¿Cómo cuidamos el cordón umbilical del bebé? Mientras los bebés están dentro de la panza de mamá reciben las sustancias nutritivas y el oxígeno que necesitan a través del cordón umbilical, el cual está unido a la placenta. Una vez que nacen los bebés comienzan a alimentarse y respirar por sí mismos por lo cual, la placenta ya no es necesaria y el cordón umbilical se corta. Una vez que se corta el cordón en el momento del parto, el mismo comenzará a secarse hasta que finalmente se caerá. Este proceso llevará entre 7 y 10 días. Es importante que mantengas el muñón del cordón umbilical limpio y seco. Algunos pediatras recomiendan que 3 o 4 veces por día limpies el cordón con alcohol, mientras que otros sostienen que no existe beneficio comprobado para esta práctica. 4. Dobla la parte de arriba del pañal hacia abajo, dejándolo destapado para que quede expuesto al aire y no esté en contacto con la orina. Los pañales para recién nacidos ya vienen recortados por delante para dejar el cordón al aire. Cuando se caiga el muñón umbilical, puede que notes un poco de sangre en el pañal. No te asustes, porque esto es normal. Mientras no se le caiga el muñón, evita darle baños de inmersión, y dale solo baños de esponja. En los días más cálidos, colócale simplemente un pañal y una camiseta suelta para que le circule más el aire y se seque más rápidamente el ombliguito. Evita los enteritos de una sola pieza hasta que se le haya caído el muñón, y nunca trates de quitárselo, aunque parezca que solo está colgado de un hilo. Si una vez se le caiga el cordón a tu bebé notas que se le sale el ombligo para afuera al hacer un esfuerzo, por ejemplo, cuando va de cuerpo o cuando llora, es posible que tenga una hernia umbilical, alrededor del 20% de los recién nacidos tienen una. La hernia umbilical suele ser inofensiva y curarse por sí sola con el tiempo, pero es conveniente que lo consultes con el pediatra. La vieja costumbre de fajar al bebé una vez se le ha caído el cordón, e incluso ponerle una moneda apretando el ombligo no es aconsejable, porque apretar el abdomen del bebé podría causarle molestias estomacales y ponerle algo sobre el ombligo podría incluso causarle una infección. Es importante que tengas en cuenta los síntomas de una infección y llames a tu pediatra si, tu bebé tiene fiebre y se ve enfermo. El ombligo del bebé y el área que lo rodea están hinchados y rojos. Ahí puse la base del muñón umbilical. Suscríbete y dale me gusta al video. También comparte esta valiosa información con tus amigos en Facebook, Twitter y WhatsApp. Muchas gracias por ver nuestro canal. Síguenos para ver más de nuestros videos.